¿Qué le deprime? ¿Qué le entristece? Pues en esta campaña la falta de reconocimiento y de dignidad de algunas personas en concreto de las formaciones políticas que no son capaces de reconocer ni siquiera que su gestión ha ocasionado daños, como llamarían ellos, daños colaterales y ni siquiera son capaces de pedir disculpas o de tener algún tipo de remordimiento ante todo lo que han hecho. Eso no lo puedo aceptar.